¡Vamos! 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 ¡Fuerte la palma, chicos! ¡Fuerte la palma! ¡Vamos! ¿Chicos, se cansaron? ¡Estás sin estar! ¡No! ¿Se cansaron? ¡No! ¿No? Pero vamos a probar un descanso de 5 minutos, chicos, y volvemos para seguir jugando. ¿Sí, chicos? ¡Vamos! ¡Vamos con nuestra mamita, chicos! ¡Vamos con nuestra mamita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Gracias!